La verdad que, bueno, hay mucha temperatura en estos días y bueno, estuvimos muy complicados en el día de ayer. Se estuvo trabajando en 15 incendios en lo que es la regional, porque nosotros pertenecemos a una regional 3. Y bueno, en la regional hubo 15 incendios, lo cual hubo mucho trabajo de todos los lugares, tanto de Gobernador Crepo, San Justo, Laguna Paiva. En Laguna Paiva se quemaron, de 60 hectáreas, se quemaron 40 hectáreas de bosque, que es eucalito, lo cual estaba a metro de la vivienda. Y bueno, tuvieron que trabajar mucho ahí los bomberos, pedían colaboración y tuvieron que ir también bomberos de San Justo, como tuvieron que ir bomberos de Humboldt y de Esperanza. También se llamó el camión de protección civil, quien tiene una brigada, y bueno, estuvieron colaborando también hasta que salió otro incendio en la localidad de Santa Fe. También se trabajó lo que es en Santa Rosa de Calchini con incendios, en Callastá, en Fran, Esperanza, Humboldt, y bueno, todas esas localidades, muchos incendios. Y bueno, también el día de ayer se creó un cuartel, se le dio el alta operativa, ya venía trabajando el cuartel, nomás que no tenía el alta operativa, para estar en regla y trabajar como se debe trabajar en incendios forestales. En el alta operativa estuvo el presidente de la Federación Santa Fe de Bomberos, y bueno, son los que avalan, también como el jefe provincial, su jefe provincial, jefe regional, jefe regional, que soy yo y jefe de operaciones, para que tengan el aval de todo para poder trabajar. Y una vez que fueron puestos en posesión, inmediatamente tuvieron que salir a trabajar, así que tanto que querían ir a trabajar, tuvieron que trabajar. Y bueno, entonces, hoy, en el día de hoy, también están trabajando en San José del Rincón. Hoy, nosotros, en la madrugada, salimos muy temprano, a las 4 y media, en el campo de un señor Fossati, que está ubicado al este de la ciudad, estuvimos trabajando en un incendio forestal. ¿Cuáles son las recomendaciones que podemos brindar en este tipo de casos, Juan Ramón? Digo, las precauciones de siempre, apagar el cigarrillo, que es un hecho habitual. ¿Qué más podemos recomendarle a la gente para que no sucedan estos incendios? Bueno, en estos casos, nosotros recomendamos que no tiren las colillas de los cigarrillos, y también, bueno, que eviten las quemas de pastizales, porque ahí es donde empieza el problema, y por ahí nos toman conciencia que el pasto está muy seco, y bueno, y también el viento, por ahí, lo ayuda mucho que empieza a correr fuego muy fuerte.